Que no era un cáncer, que era, digamos, un tipo de remisión del hueso, por llamarlo un cáncer benigno, porque esto no era un tumor, todo lo contrario, carcomía un hueso, un hueso, pues, inhabitual en un cáncer. O sea, que no tuvieron tampoco un año de vida. Claro que no. Porgar Jorgin.